El Señor fue yo, que yo practicante en viva y me acabaría Ahora dime cuando a ti me siente, ahora dime cuando a ti me siente Cómo ser el amor de mi, que sigue pensando en ti Cómo ser el que es un término, y dar de duda que no te crees Soy yo todo como de eso, que yo practicante en viva y me acabaría Es viva y me saca tu herida, es así Y ese es tu mundo y no te has dado cuenta Que cierra sus ojos cubanos en tu cabeza Canta es un detalle que no habías notado, reconoce que hay fallado Tu falta vivir, ahora dime cuando a ti me siente Ahora dime cuando a ti me siente, ahora dime cuando a ti me siente Cómo se siente saber que sus besos son mentiras, cierto, eso yo se lo enseñé Cómo te lo repartiré y tú, tómate una platillita, pásate la mano por la lucita y relájate Cómo te lo repartiré y tú, tómate una platillita, pásate la mano por la luz de ti me siente Como algún día me enseñé, a crear el cuento, pero el alma no la da, que es mía Cómo te lo repartiré y tú, tómate una platillita, pásate la mano por la luz de ti me siente ¡Suscríbete al canal! Me ha llevado a la luz, por ejemplo, para donde En una voz cuando entera, que la cara no era mi nombre Yo no sé, ay, 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 con el amor Y ya solo lo sé, ay, 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 Que aburro por la vida, que brinda, que brinda Que brinda, que brinda, que brinda, por eso Que te cuente la pena, que te ganara saber Toda y ahora, como te voy a visitar Yo no sé, ay, 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 con el amor Yo no sé, ay, 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 con el amor Y ya solo lo sé, ay, 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 con el amor Y ya solo lo sé, ay, 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 Que aburro por la vida, que brinda, que brinda Toda y ahora, como te voy a visitar Toda y ahora, como te voy a visitar De la gente, saludable, que brinda, S accustomede Tu saca las manos y lo diga T welcomedizen que sericka como el grito negro Como yo milhões, sh «rib» y «como se sientes» Si, men died o menos ¿Una de las ocho y ventas? Hombre de los ventas. ¿Qué con tanta valiente? Vene tú, yo, que te軾te su mente Eriem también! Uno, dos! ¡Meba va! ¡Ariva! Música 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 Si no me quedo Chacho Entonces ya no ¡ continental! ¡Suscríbete al canal!